Música 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 que no tiene frío 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 No me importa ahora, no me importa por ti, como un marido, que a mí no puede. ¿Quién quiere volar y así se está en el caño y se da y le duele? Estoy medio muerto, estoy medio vivo, como esta noche que tú y yo nunca hemos tenido. Estoy medio muerto, estoy tan perdido, con estas historias que tuvimos que tener y nunca tuvimos. Y nunca tuvimos. Estoy medio muerto, estoy medio vivo, como esta noche que tú y yo nunca hemos tenido. Estoy medio muerto, estoy tan perdido. Estoy medio muerto, 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 estoy medio muerto.